Subtitulado por Jnkoil ¿Dónde nos tiramos? Para ver... Ah... 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 Ajá... Una larga que se quede viendo Se ha puesto escopeta, loco Entonces te vamos a primero por allá Nada, Jorge, nada No, nadie me estuneaba No, no... Tenía larga, loco Estaba en riesgo Johan... ¿Qué hiciste? Te mató en vilón Ay, qué mierda, loco Tienes que decir, los calados Estoy diciendo, dijo Sí, dijo Sí, dijo, sí, dijo Roy Un mal se queda en riso, loco Con larga, ya no di cuenta Ya va a asomarte poquito a poquito Sí, pero es que ya cuando lo vi, loco Ya se me hizo tarde, ese huevón No... No... Atrás está con... Uy... Qué malo, loco Donde tenías el arma, loco, sí lo matabas, eso Sí lo matabas con arma Sí, lo matabas con arma Se la... Me pague, pero... Veeen... Tío de puta Con la... Uy... Qué zorro de mierda Ay... Qué asco Jajaja Vamos, hay que asegurarla, muchachos Mira, no hay en B Yo veo a Undegrant Yo veo a Undegrant One shoot, one shoot, one shoot No, mire Qué asco Jajaja Tienes larga Buena Qué buena Silenciadora Sí, Dios Qué asco Tiene el silenciador Tiene el silenciador el otro, loco Por eso lo mató Sí, el de Undegrant lo mató Dile, dile que estás arriba de él Lo viste, está arriba tuyo, parece Está arriba tuyo, en azul, en amarillo Te estoy diciendo, no le salgas, no le salgas A su derecha A su derecha A su derecha Tírate, tírate por ahí, tírate por donde sea ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! Sí, por Undegrant Por Undegrant Se metió Se metió por Undegrant, creo Un video aquí, aquí Uno viene por ahí en medio Y uno viene por ahí en medio No aguanto No aguanto Están jugando con escopeta Vamos a ver, vamos a ver Que es más cerrada Es más cerrada Yo voy por Andegrant A ver, que es más cerrada Está en medio, está en medio, está en medio Está en medio, está en medio Por, por Blue Card Muerte uno menos Me puede venir por atrás por bidón, loco No, no hay nadie aquí en mapa, loco No, no hay nadie aquí en mapa, loco Estoy plantando, estoy plantando Puede venir por atrás porque lo No, no, cuidado, revisen el plan, loco No, no, cuidado, revisen el plan, loco Voy a ver, voy a ver, voy a ver No Sé que va allá atrás, loco Escóndete, 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 escóndete Ya, ya, tranquilo, tranquilo No, 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 no Va a pasar el azul, ese era, creo Toma, chocomade Buena, buena, buena Sabía porque algo lo escuché por ahí, andar a ir a cambiar de arma o recargar, pero Buena, Luffy Vamos a ver poco Cambio de bando Estos manes se ponen en los lugares donde se tienen que echar a... Pila, si ya saben que les han de aplicar la misma. ¿Qué hace Pila? No, yo no voy a salir por allá. Yo miro a Undera, yo miro a Undera. Tú mírate a Snake. Sí, yo te miro a Snake, yo te miro a Snake, Snake, yo te miro a Snake, Snake. Mira arriba, tú mira, intenta ver todo arriba, John. Yo miro a Undera. ¡Gol! No, pendejo, Val en verde. Cuidado, Roger, le están tirando a Roger, le están tirando todo. Yo igual miro, comence a pushar. Muerto a Undera. Ya, bueno. Quedan dos. Estoy en Bidón, estoy en... Green, 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 green. Buena, Roger, buena, el otro va a estar con él. Yo estoy en Bidón, yo estoy en Bidón, yo estoy en Bidón. Están atrás, están en su cocción, su cocción, su cocción. Buena, Juan. Buena, Juan. Bueno, bueno. Tenía, lo tenía, pero... Puta, se me brinca demasiado. Sí, esa... Esa quiero, esa más es metal, pero... Puta, no... De lejos no mata la mierda. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Así mismo, aguantando poco a poco, aguantando poco a poco. Cubran las espaldas. Chucha, que no entras, granada de pu... No, entonces vete ahí, Roger, ten cuidado. Chastien, me la pega, mi... No, vamos a poner ahora en control. Yo miro a Snake, yo miro a Snake, yo miro a Snake. Se metió abajo en Snake, en Snake, Snake. Buena, Roger. Está en su cocción, está en su cocción. Atrás, 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 Roger, atrás. Yo estoy subiendo, yo estoy subiendo. El tiempo se acaba. Y otra, una, 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 una. La bomba, otra, una. Pue perra, la luna está atrás, loco. Está atrás, el circuito. Salte, salte, coche, mate. No, está en bidón, loco. Está ahí en el control. Lo viste, Roger. Está atrás tuyo. Está atrás tuyo, Roger. No, sí, es que adelante había uno, adelante del Lio había uno. Adelante de la vía uno, también. No, creo que lo vio ese maná. Que él está ahí. Es mejor, te dije, en la bomba hay uno. No, es que ya lo escuché al man porque puso un trofe, creo que puso... Lo viste, Roger, lo viste. No, no. No, no. Oye, si ese man te estaba disparando hace rato, loco. No, no. Te habías mirado y si lo matabas a ese man, creo. Se pusieron a sniper, loco. No, Roger. Vamos, vamos, vamos. Descansa. Uno rusheó cuando toca a nosotros plantar. Uno rusheó y se quedó justo en el mapa. Que pongas de pila. Yo veo a Snake, Doc. No puedo aplicar la misma de underground, porque el más ya debe saber que estoy aquí. Tengo underground, tengo underground. Yo miro a Snake. ¿Tal? Alguien mire el mapa. No, no, no. Se metió Rizzo, Rizzo. Se metió Rizzo, 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 Rizzo. Rizzo, Rizzo, R1. Joder, loco. Se queda atrás, chate madre. No, gran mapa. Está uno atrás en brazo, muchachos. Tenerte, cuidado. Se quedó ahí abajo, loco, se quedó ahí abajo, rollo No te mueras, no te mueras No te pierdas Me pierdas tu shrink la caja eres en la caja de la cara se tiró Windegrán alguien, alguien se tiró Windegrán eh me hazme buena Johan eso bueno vamos Johan chucha déjate mierda no, pero éste no lo vi bien porque está de espalda vamos Johan bueno hijo esta baja Johan se asegura chucha excelente no dejar que plante Párense para la siguiente ronda No, muchachos, vamos A veces por hacerla de lujo se caga la partida Si, por eso, tienes que asegurar cuando No, que no lo he visto Vamos, vamos, también Oye, chino, déjame tirar una granada en B Déjame tirar una granada en B Ya, ya, ya En una en mapas, no se pone en mapas, no se pone en mapa Arriba en mapa No se cruzó por ahí No, no hay en mapa Chino Subí planta, subí planta Voy a plantar, ya voy a plantar, ya voy Hay uno, hay uno, hay uno, se metió, se metió Se fue a la casa, al lado de mapa Buena roja, ese Buena, yo, yo, yo Lo viste Buena, yo Buena, yo Buena, yo El ninja, maldición Es que tú más no se han creado dónde está la bomba No sé si sabe Yoan lo vio, Yoan Yoan asegura la baja, por favor Asegura la baja, el cucha No hagas quick, chucha Loco Es que me está dando los calados Sí, pero igual Si lo podía matar Si, hace rato Si no hacía quick, lo mataba No sé por qué hace quick Vamos, vamos, muchachos, sí, ganamos, vamos Vamos, vamos, lo ganamos Voy a ver si me sale algo, loco, espérame Hay unos que siempre se quedan en brazos, maricon En brazos se queda siempre uno Con larga, chica Casi me sacó la partida Casi me sale Uno se metió a Vidon Ah, Vidon, Vidon, Vidon Cúbreme underground, cúbreme underground Cúbreme underground Buena, chica Muerto, muerto Está tocado atrás, atrás, atrás Por seguridad, por seguridad, por seguridad Atrás en la casa de Green Está tocado ahí atrás Buena, buena, buena Buena, buena No se tiren, no se tiren, por favor Buena, buena Diga, diga el calado, Roger, por favor No lo había visto, no lo había visto Mira, mira, que no lo había visto Yo lo vi ya tarde, ya cuando lo mataste Todos los tres creo que están metidos ahí Los cuatro, pero Es que ya cuando pide una granada toqué por ahí a uno Buena, muchachos Ojalá que no estén disfrutando hasta el tender, por favor